Todos los días cuando sale a la calle su grito alegre se le escucha entonar es Marcelino trae pan margariteño todos corriendo lo salen a encontrar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar panadero, panadero pan margariteño de Jucepín del estado Monagas desde muy niño se vino a trabajar llegó hasta el Tigre mi pueblo querido con la familia queriendo progresar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar panadero, panadero pan margariteño sale del norte de este pueblo nuevo y en la charneca pronto llegará a pueblo juro y pasa casco viejo regresa al sur para terminar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar pan, panadero, panadero pan margariteño pasan los años como ha pasado el tiempo y Marcelino no deja de trabajar su grito alegre de pan margariteño aún se escucha por toda la ciudad es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar es Marcelino que va en su bicicleta trae pan y su corneta se le escucha tocar panadero, panadero pan margariteño pan de pan Gracias por ver el video.